Buenas gente, ¿cómo están? Soy Andrew PES y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión, muchachos, vamos a ver el contenido del Databad 7.0 de PES 2021. El último DLC de presente título de Konami ya salió una versión alfa de PES 2022, que ni siquiera se llama PES 2022. Búscalo en la store, se llama New Game Football Online Tester, algo así, lo puedes buscar. Igual mañana en mi canal principal, mejor dicho hoy porque este video ya lo subiría el jueves. Hoy mismo en mi canal principal tendrás mis primeras impresiones de ese alfa y mostrando todo lo que no habrás visto a simple vista. Ahora lo que voy a mostrar en este momento son caras. Primero caras, luego ya iré a otro contenido porque han incluido leyendas, han incluido botas y nada más. O sea, no hay mucho más que mostrar. Entonces, primero las caras, todavía no han publicado un listado, ni Editemos PES ni The Viper, que ellos son los que siempre publican el listado de caras para yo tenerlo aquí un poquito más ordenado. Pero sí lo han estado publicando uno por uno los jugadores. Por ejemplo, han actualizado la cara del jugador Jorge Molina del Granada. Una vaina que hice, y eso me lamento, fue quitar el Option File porque iba a poner uno nuevo. Pero me hubiera servido para este video porque vamos a verlo sin uniformes, pero no hay problema. Entonces, esta es nueva cara, nueva cara del Data Pack 7.0. Vamos a otra que es Pierre-Americk-Aguamelland. ¿Qué pasa? Cierto también, como yo quité el Option File, mejor dicho, eliminé los datos de edición. No está aplicada la última actualización en vivo, la que me ponía los jugadores de la Euro. Entonces, ciertos jugadores tendré que buscarlos manualmente porque no están donde deberían estar. Espero que me hayas sabido explicar. Esta cara de Guamelland, o sea, no sé por qué le cambian el peinado. Es el anterior del Ecer, recién le pusieron las rastas y ya se las quitaron. A ver, vamos a otro. Suárez del Getafe. Ojalá que esté en el Getafe. Vamos de nuevo a la Liga Española. Getafe-A. Equipos de que no se parezcan a su nombre, sí se me va a complicar buscarlo. Este de acá. Uruguayo. Uruguayo, miren esas caras. ¿Le gustaban las rastas? Ah, sí, ¿no? Para eso le ponen. Yo no sé. O sea, pero hace economía, hace esas cosas raras. Pero luego la cara de Ceras de Ramos, el look, el estilo vikingo, tiene dos años puestos y no le cambian. Por temor a que nuevamente se ponga el peinado de la primera comunión y ya les arruine. Huesca. Huesca del jugador Silva. Este jugador de aquí, nueva cara del Datapack 7.0. Upamecano. Upamecano estará. Ya lo voy a buscar. ¿Ya? Ya lo voy a buscar. Pero voy en orden porque aquí tengo unos jugadores ya vistos. En Villarreal está Moy Gómez. Vamos a verlos todos, ¿ya? No nos vamos a saldar. Moy Gómez. Acá está. Cara del Español. Mirenlo allí. Vamos a orden. Vamos a verlo. Nos vamos a rangers. Rangers de Escocia. Si no estoy mal. Claro que no estoy mal, ¿no? Rangers. Aquí actualizaron la cara de... El Luf. El delantero. El delantero. El delantero. Muy bien. De like merece una mejora de face. Parece de 30. Tal vez, ¿no? ¿Se esperamos la actualizar o no? Ya te adelanto. Vamos a un portero. Un portero colombiano, Vargas. Ojalá que esté en Colombia. Ah, sí, sí está. Sí está, sí está, sí está. Que la vaina, como le estaba diciendo, algunos jugadores no están donde deberían estar. Porque no aplica la actualización. Miren esa cara. Está muy bien, ¿no? Vamos a otra. Porto. Perú 2, Ecuador 2. F. F por mi Ecuador del alma. A ver. Necesitábamos ganar. Liga portuguesa. Nos vamos acá. Porto. En Bemba. En Bemba. Este de aquí. Defensa del Congo. Miren que no es de la UEFA Euro ni América y sí lo actualizaron. Rafa Silva del Benfica. Ahora, ¿cuántas caras en total? Porque parece que nos vamos a demorar los de Konami. Pero no han puesto uniformes. Entonces una cal y otra de arena, ¿no? Te meto 100 caras, pero no te meto ningún uniforme. Y así ya quedó. Porque este, a ver, sin temor a equivocarme, diría que es el último DLC. Ya de por sí ya sacaron alfa. Ya mismo te sacan beta, x, y, z. Entonces ya no trago de que le hagan algo a PES 2021. Ya se irán a enfocar en PES 2022. Vamos a Valencia porque hay un jugador llamado Domenech. Valencia. Domenech es de aquí, el arquero. Muy bien. Otro jugador del Mónaco. Volan, el alemán. El alemán. ¿Qué tal es este Volan para ustedes? Para mí, no es bueno. Por no decir que es mal. Lo vi jugar un rato la otra vez en la Euro y no lo vi bien. A ver, Mónaco. Volan. El delantero. Este de acá. Muy bien. Saludos a todas las personas. ¿Voy a hacer un video de resumen? Claro que sí. Mañana tendrán un video de resumen. Aparte de la primera prueba. ¿Puedes ver a Perú, por favor? No estoy viendo todos porque yo estoy directo yendo específicamente a donde sé que han actualizado. No voy a ir a Perú. ¿Por qué? Porque no han actualizado nada. Ya te lo voy informando. No le han actualizado nada. No es porque no quiera. Es porque sería por gusto porque no hay. Ya tengo aquí la lista. Kika Eibar. Kike. Kike se llama un jugador. Estoy yendo directamente a donde sé que son las nuevas caras. No estoy yendo a ver. A ver. El aquí la actualizaron. El acá no. No, eso no estoy haciendo. Kike. Acá. Dios. No lo veía. Muy bien. Otro jugador del Atlético Bilbao. A ver si le metemos velocidad. Es Dani García. Muy bien. Otro jugador del Atlético Bilbao es Unai López. Muy bien. Otro jugador del Atlético Bilbao es Berengar. Berengar. En la acá. Luego nos vamos al Betis. Y han actualizado la cara de Alex Moreno. Este trau que es el Betis. Tengo que andar adivinando. Este sí es. Miren. Han actualizado la cara del español. El Ustondo. Del Real Sociedad. Dice. Andrew. Pero podrás los nuevos kits de Perú en el... Sí. Claro que sí. Gracias. Editemos PES. Porque ellos ya sacaron un Optium File de la Copa América. Entonces yo incluiré su off dentro del definitivo. El Real Sociedad. ¿Cuál será? Dios. ¿Quién me manda a hacer tontera? El Ustondo. ¿Será este Real Sociedad? A la mierda. Ya voy a otro. Bloodborne Roberts. Armstrong. Ah. El Bloodborne Roberts. A ponerme a buscar el Bloodborne. Será este. Ah. Sí lo encuentro. Rivero de Unión Lacalera. Unión Lacalera de Chile. Miren. Han incluido un chileno. ¿Por qué? Está en la selección. ¿Me confirman ese dato? ¿Algún colega chileno? Unión Lacalera. El Rivero. Ah. Es Uruguayo. Yo pensé que era Chile. Uruguayo. No en chino, por favor. No en chino. Gonzalo Plata no ha hecho nada. Botas de 07 que son exclusivas. Unas rojitas que recién estrenó. No. Hermano, ¿cómo está? Mal supongo por Ecuador. Ahí normal. Pasándola. Vamos a ver. Luego hay un jugador del Sintruiden. Que no lo voy a mostrar. Es un japonés. Suzuki. Si quieres tú lo ves. En tu pez. Vámonos a Leeds United. Actualizaron varios jugadores. Por ejemplo, iLink. Este de acá. También actualizaron el jugador llamado Costa. Costa. Bueno, aquí ya pasó lo que me temía, ¿no? De que no está Costa donde debería estar. Otro jugador del Aston Villa. Actualizaron su cara. Entonces, seguí. Aston Villa. Me imagino que estás por acá. ¿Cuál es el Aston Villa? Bueno, el Tres Seguet. Lo buscan ustedes. También a Emi Buendía. Del Aston Villa. ¿Cuál será el Aston Villa? Melero del Levante. A ver si Lordo hallara el Levante. ¿Será que este Pamplona será el Levante? Este es el que confundió antes con el Real Sociedad. Ah, acá está el Levante. Ponlo en la búsqueda avanzada. Sí, podría hacer eso. Pero la verdad es que me da un poco de pereza. Y él hasta allá. Bueno, Melero. Melero. Ojalá que estés aquí, Melero. ¿Dónde estás, Melero? La puta madre, Melero. Mira, me voy a búsqueda avanzada. Sí, voy a hacerlo. Voy a hacer caso ya. Debo hacerlo. Voy a hacer lo que debí haber hecho en un principio. Me voy a cualquier equipo. Le doy a arreglar un jugador. Y aquí lo busco. En la búsqueda avanzada. Miren, si yo pongo Melero. Y me va a salir. Ojalá. No me va a quedar mal. Melero. Este de aquí es. Aquí está, Melero. Sí estaba en el Levante. Yo no lo vi. Aston Villa es de primera. Yo pensé que estaba en segunda. Bueno, ya. Claro que está en primera. Obviamente yo sabía que estaba en primera. Vamos a verlo a Aston Villa. A ver. Está acá. Este es. Claro que sí, pues. ¿Quién me había dicho que estaba en segunda? Buendía. Buendía se llamaba, ¿no? Emi Buendía y Treseguet. Entra aquí. No están. No están. No están. Voy a buscar avanzada nomás. Pero no me voy a quedar con la pica. Así lo vamos a ver, ¿ya? Treseguet. Oye, que este Treseguet tiene un pilo de tiles. A ver. Le pongo con TR. Porque si no, no me va a salir. Que tiene un pilo de tiles este Treseguet. Y no sabría escribirlo bien. Este. Vamos. Vamos. Alguna cara importante. Hay adentro de Matt Hummels que lo mostré al principio del video. Luego está en mi Buendía que también actualizaron. Vamos yendo a Buendía. 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 Para ver el Buendía. Este de acá. Luego también tenemos a Montero del Tolima. Miren, gana actualizado también de varias... De ligas latinas. Montero. Ya. Perdón. El acá. Colombiano. El deporte es Tolima. Tenemos a Nuno Santos del Sporting. Santos. Nuno Santos del Sporting. Este de acá. También tenemos a Tony de Brentford. Ese no lo voy a mostrar. También tenemos a Uribe de Porto. Ese sí. Uno me voy a saltar para irle... Para meterle más nilos. Si no, no acabo nunca. Yo debo mostrarles todas las caras. Esa es mi obligación. Como de... De un buen pecero. Ese es Uribe. Konza de Astonville. Ese no te lo muestro. Ahí voy a actualizar la lista. A ver si es que ya han metido más. Y allá. Ya han metido más. Yo quería que lo tengan en una lista. Editemos P. No se ha puesto pila de Temos P. Debe tenerlo ya en una lista. Para que yo solamente coja, lea a los jugadores y ya. Bueno. Vallejo del Valencia. Vamos viéndolo. Vallejo. Manu Vallejo. Este. También tenemos a Bustos del Girona. Díganle por favor a Edith. Que se ponga pila la próxima vez. O a The Viper. Bustos. N Bustos. El acá. Argentino. Tenemos a Méndez de Celta de Vigo. Méndez. Lleva tilde. La punta. Ojalá que lo ponga bien. A veces si no llevan tilde. No están. Y hay que ver cómo se llaman. Este de acá es. También utilizaron la cara de Webster y White. Del Britton and Holf Albion. Ya. Vamos viendo a White. Que me cae bien nomás. White. Ah. Estos. Este de acá. También Cash de Aston Villain. Tienen razón. The Viper ya tiene la lista en Twitter. A ver. ¿Me vas a hacer ver? Vamos a ver. The Viper. A la The Viper. No me falles The Viper. No me falles The Viper. Estoy buscándolo por si acaso. ¿No? Ah. ¿Verdad? Hace siete minutos. Grande. ¿Quién me lo dijo en el chat? Grande. Ya lo voy a retuitear. Voy a darle mi Twitter. ¿Ya? Al lupes. Muy bien. Si tienes razón. Aquí ya envío la lista. Aquí ya es mucho más fácil. Y voy directamente a los que me interesan. Ya vimos la de Matt Hummels. Vimos la de Vargas de Colombia. Gunther de Alemania. Vamos directamente a la selección. Europa. Alemania. Y estará Gunther. Bueno. Aquí esa es la mala dicha que tengo. Que no está. No tengo la actualización en vivo. Ah. Justamente estoy buscando. Pude haber puesto así nomás. Gunther. ¿Cómo se escribió? Es que desgraciados para ponerse diéresis en los nombres. Gunther. Ahí estamos. Perú. Perú no hay nada. ¿Por qué no me deja poner la actualización en vivo? Porque está en. Está todavía en mantenimiento. De unas 3 horas a las 3 de la mañana. O de Ecuador. Perú. Ya se puede hacer. ¿Salió la beta? Sí. Son un pilo de Aston Villa. Ya los muestré. Noconza Cash. Treseguet. Aubameyang. Ya lo vimos. Wester White. Eileen Harrison. Elder Costa del East United. Del Manchester United. Short Tire. Vamos viéndolo. Solamente porque es del Manchester United. Miren al Short Tire. 16 años. Miren. Para una buena liga máster. Ramsdale del Sheffield. Ampadu del Sheffield United. Gallagher del West Bromwich Albion. Armstrong. Ese ya lo vimos. Buen día. Embeumo. Tony de Brentford. En la serie A actualizaron la cara de Lammers. Que es de la Atalanta. Eso veamos. Lobato que es del Ellas Verona. Ese no lo voy a ver. Lammers sí. De Viper escuchó mis plegarios. Aquí está. Jamal sí está. Sí está al final. Yo temía que no. Pero sí está. Escamaca del Genoa. Raspadori del Sassuolo. Y Dansgar del Sampdoria. En la liga de Santander actualizaron la cara de Alex Moreno. Que ya lo vimos. Dani García. Unai López. Todo esto ya lo vimos. Alex Berenguer. Alex del Cádiz. Ese no lo vemos. Pero tampoco lo vamos a ver. Bryce Méndez. Rubén Blanco del Celta de Vigo. Quique de Leibar. De Levante está Melero. Que lo vimos. De Granada está Milla. Suárez. Vamos viendo a Suárez. Me parece que este es el Suárez colombiano. Si no estoy mal. Si no es otro Suárez. No importa. Lo vamos a ver. Suárez. Se llama L. Suárez. El otro L. Suárez. Ajá. Este es. Actualizaron la cara. También tenemos a Jorge Molina. Si lo vimos. A D. Suárez del Getafe. A Silva de Huesca. A El Ustondo. El Ustondo al final nunca lo vimos. Vamos ahorita sacándonos la espina. Y veámoslo. El Ustondo. ¿Cuánto pesa el L. S.? Casi un giga. 960. 960 megabytes. Por ahí. Botas nuevas por. ¿Cuándo va a salir? Voy a subir el video de cómo instalar el Option File V7 P21. El sábado. Aquí está el Ustondo. Creo que al final sí lo vimos y lo estamos viendo de nuevo. Olasa del Real Valladolid. Baranetzea del Real Sociedad. Muy Gómez del Villarreal. Domenech del Valencia. Vallejo del Valencia. Musa del Valencia. En la Liga Smart Bank utilizaron la cara de Bustos del Girona. En la Liga Francesa utilizaron Bolan del Mónaco. Si lo vimos. Vamos a Choumeni del Mónaco y a Fofana. Vamos viendo la Fofana. Porque su apellido me da confianza. Del Mónaco. Fofana. J. Fofana. Este de acá. También a Día del Stader Rains. A Yaló de Lile. Y a Lijatji de Lile. Vamos viendo a Yaló. Upamecano está. No. ¿Sabes qué? Ah, bueno. No está en la... No lo tiene puesto en la lista. Pero al final puede que lo hayan desbloqueado. Vamos viendo. Mierda. Upa. Ya estaba ahí el Upamecano. Y el Ejimaj. Ya, Upame. No, no, no. No existe. Ya, pero no. Don't worry. No desbloquearon. Como yo dije en el video. Yo diría que parece que no le van a desbloquear. Y al final lo desbloquearon. No te preocupes, Pana. Porque igual lo tendrás. Gracias al Optimum File que subir el sábado. Gracias a las personas que anteriormente lo extrajeron. Para que yo lo ponga en el Optimum File. Don't worry. Esperen el sábado y lo tendrán. Yaló y vamos a verlo, ¿no? Ah, Yaló. Yaló. Del Yaló es de Lile. Este, este pana de aquí. El de la Liga Rusa actualizaron a Oblyakov, a Suleymanov y a Norman de Rostov. De la Eredivisie actualizaron a Rensh, Edson Álvarez, Timber, Traoré, de esos del Ajax y de Twenty a Danilo. Vamos viendo a Álvarez. No sé por qué yo estoy seleccionando así. Sé que los voy a encontrar. Álvarez. Álvarez, Edson. Edson, Álvarez. Este, el mexicano. Claro que sí. No hay Ramos, sí hay Hummels. Bellingham está. Bellingham. Bellingham. No. Se lo chingaron. Bellingham. Y eso que sí lo incluyeron como cara oculta, ¿sabes? Igual no te preocupes que lo tendrás el sábado. ¿Tú intentes que haga un option file pero con las caras oficiales de Selección Verona o sea la que están? Saludos a Oscar. Saludos a todos. Saludos a todas las personas que están en el chat. ¿Qué kit nuevos hay? Cero. Serapio. De la Liga Francesa actualizaron a David Carmo, a Mbemba, a Fabio Vieira, a Taremi, a Uribe. Ese sí lo vimos. A Díaz. También creo que lo vimos. A Rafa Silva de Fenfica. Pedriño. Vamos viendo ese Pedriño porque más o menos lo vi que algunas personas lo comentaban en Twitter. Ha de ser famoso. Yo no lo conozco. Pedriño. Ok. Este es el tal Pedriño. 22 años. Brasileño. Extremo. Ok. Está bien. Tal vez sigo muchos brazucas. No hay Renato Tapia. Ya vi la ley. No, no hay. No. No hay ningún peruano. Ya. No hay ningún jugador de la Selección Peruana. Liga. Sigo. Nuno Santos sí lo vimos. De la Liga Ladbrook. O sea la Liga Escocesa. Ruf. De Rangers. No sé si lo vimos. De la Jubilee del Pro League que es la de Bélgica. Está Rosso Unou del Brujas. Holt Sauser del Berkshot. O Nuachu del Gen. Te los nombro porque no los voy a mostrar. Hashioka del Sint Ruiden. Y Suzuki del Sint Ruiden. De otros de Europa está Frimpon del Bayer Leverkusen. Vamos viendo a Frimpon. Porque es de la Bundes. Frimpon. Ajá. Este pana de acá. Muy bien. Tenemos también en la Serie A Brasileirao. Tenemos a Marcos Paulo del Fluminense. Marcos Paulo. Vamos viéndolo. Excelente. Aquí está Marcos Paulo. Es portugués. Ah, mira tú. Gabriel Sara del Sao Paulo. E Igor Gómez del Sao Paulo. Vamos viendo a Sara. Uy, es un pilo de Sara. Ya, pero este es el que nos interesa. Leyendas. Ya te digo cuáles son las leyendas. De por sí ya ves una en la miniatura, ¿no? Me parece que sí puse la miniatura que es de Cacá. Esa, esa es. Una leyenda. Gómez. 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 Muy bien. Aquí está Igor Gómez del Sao Paulo. Del Campeonato Nacional Plan Vital está Rivero, que sí lo mostramos. Que es de Unión La Calera. Álvarez de River Plate. De la Liga Profesional de Fútbol. Me parece que también lo vimos. O vimos otro Álvarez. Tal vez habíamos visto otro Álvarez. Voy a cerciorarme. De River. Este pano de aquí. No, no lo habíamos visto. Ya. ¿Y a quiénes ya han visto? A todos. Sabes, ya estoy en el último. Ya vi todos. Este era el último. Y Montero también ya lo vimos, muchachos. Voy a despedir solamente este pedazo de directo porque seguiremos viendo otro contenido de Dapat 7.0. Espero que les haya gustado muchísimo ver todas estas caras. Recuerda que puedes suscribirte a este canal. Activar la campanita para que no te pierdas los directos. Hacerte miembro si estás en la posibilidad. Dale en el botón de unirse para saludarte ahora que estoy en vivo. Puedes hacer todos los que están aquí en vivo. Pueden hacerse miembros. Y aparte de saludar, muchos beneficios hay. Los puedes checar dándole en el botón de unirse. Ves todos los beneficios. Y nos vemos en la próxima. Pasen bien. Saludos.